Me uniré contigo, pero antes tienes que devolver la electricidad al edificio. Verás, es que tengo ataques de pánico en los sitios estrechos y en la oscuridad. Seguro que piensas que soy una cobarde. Para nada, creo que hace falta valor para venir hasta aquí. Vamos a hacerlo. Cuando llegues, lo primero, restablece la electricidad. Después podré reunirme contigo. Dame el brazo. Recuerda, la inyección te protege de los productos químicos solo durante cierto tiempo. ¿Me puedo llevar también la otra? No, no se pueden usar a la vez. Es demasiado fuerte. Ve enseguida hasta la cúpula más pequeña y de allí a la que está más alta. Deberías encontrar una puerta que conduce al interior. Allí estarás a salvo. Entonces ve al bloque B. Allí deberías encontrar el cuadro eléctrico principal del edificio. En cuanto vuelvas a enchufar la electricidad, la puerta de seguridad se abrirá y me podré reunir contigo a través del túnel que te enseñé. Ahora ve, el bloqueador ya está funcionando. El bloqueador funciona. El bloqueador funciona. Verónica, he cruzado la zona de productos químicos hasta la primera cúpula. Genial. Ahora ve a la segunda. Encuentra una puerta, una escotilla o lo que sea que conduza al subsuelo. Vale. Ah. Ah. Hola. Verónica, he encontrado la entrada. Por ahora todo marcha. Por cierto, ¿cómo es que conoces tan bien este lugar? Solo estuve aquí en una ocasión, hace mucho tiempo. Pero tengo buena memoria. Parece muy útil. Bueno, a veces es una maldición. La verdad. Verónica, aquí hay una horda de infectados. Mierda. Tenía la esperanza de que estuviese vacío. Bueno, pues no lo está y no sé si puedo pasar. Usa la linterna ultravioleta que llevas. Eso nos mantendrá a raya. Pero no te detengas, Aiden. No te detengas. No te detengas. No, 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 no. No, 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 no. No te detengas. Este sitio era un hervidero, repleto de infectados. Pero me deshice de ellos. También eran personas, Aiden. Se merecen un respeto. ¡Aiden! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡El ascensor se ha parado! Ya veo. Creo que ha saltado un fusible. Voy a comprobarlo. ¡A salvo! ¡Deprisa! ¡Por favor! Tranquila. Voy a arreglarlo. ¡Por favor! ¡No me dejes aquí! No tengas miedo. Será... Será un momento. ¡No me dejes! ¡No me dejes! Vale, vale, vale. Perdón. Me está dando ansiedad a mí. ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame salir! Perdón, 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 perdón. ¡Joder, Aiden! ¡Haz algo! ¡Déjame salir! Estoy en ello. ¿Quieres salir? ¡Déjame salir! No me estoy tocando las narices, Verónica. Un poco así. Intenta respirar. Despacio. ¡No me dejes! ¡No me dejes aquí! Gritar no te va a servir de nada, excepto para atraer a los infectados. Cálmate. No me voy a marchar. No, de hecho no está de arriba. No, de hecho no está de arriba. No me voy a marchar. No, de hecho no está de arriba. Vale, aquí ya se va. La electricidad vuelve a ir. Verónica, nos vemos junto a los ascensores. ¿Estás bien? ¿Ves? Te dije que todo iría bien. Entra y calla. ¿Tienes claustrofobia? ¿En serio? Desde hace más de diez años. ¿Qué pasó entonces? ¡Eiden, por Dios! ¿Podemos hablar de otro tema? La base de datos. ¿Dónde está? Dame un momento. Debajo. Vale. ¿Más abajo que esto? Otras seis plantas más abajo. Esta tecnología es bastante punta. Antes del SAI, este complejo lo llevaban los militares. Lo utilizaban para vigilar amenazas, ataques con misiles, ese tipo de cosas. Por eso lo llamaban el observatorio. Entonces apareció el virus y fue el fin. ¿Y qué pasó cuando llegó el fin aquí? Bueno, el SAI perdió el control de la situación y todo se fue a la mierda. Todo colapsó. Por lo que sé, los científicos al principio se encerraron en el interior. Pero las condiciones dentro no tardaron en ser igual de malas que en la ciudad. Así que algunos escaparon sin decir nada. Y los que se quedaron son los que te cargaste antes. ¿Los militares estaban a cargo antes del SAI? Sí. En su día esto era un búnker de mando de la Guerra Fría. ¿Guerra Fría? Una época del siglo pasado. Las guerras por aquel entonces se luchaban a mayor escala. No se trataba de cosas del día a día como tener suficiente agua, luces ultravioleta y comida. Pero en cierto modo era como ahora. La gente vivía todos los días con miedo. Menuda historia. Antes llamaban a los lugares así testigos de la historia. Genial. Otra vez a oscuridad. Espera. Buscaré una solución. Si hubiera electricidad aquí podríamos utilizarla para iluminar toda la planta. Hay que abrir esas puertas como sea. Tal vez es del otro lado. Bloquear. 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 Este sitio es muy estrecho. Este sitio es muy estrecho. E. Estirado. Not�ada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 principal está ahí. Por fin descubrirás lo que le pasó a tu hermana. Es todo lo que tengo. ¿Y tus padres? No lo recuerdo. Solo la recuerdo a ella. Formábamos... formábamos un buen equipo. Sin ella todo es como... no sé. ¿No sabes qué? Bueno, no sé quién soy en realidad. Todos somos personas diferentes a quienes éramos hace 15 años. Todos nos hemos... perdido. Está aquí. Se ha vuelto a cerrar. ¿Y ahora qué? La terminal no está activa. El sistema de seguridad aisló esta zona. Supongo que me toca. Se me ocurre algo. Intenta encontrar la sala de los oficiales. Hay una centralita de seguridad. Podríamos intentar manejar las puertas desde allí. Utiliza la llave del S ahí para hacerlo. Desde luego te conoces bien este edificio. Por favor, tú inserta la llave y selecciona apertura de emergencia en la pantalla. Te lo explicaré todo cuando terminemos. No sé yo si liberar a todo... Bueno... Tú mandas. Luego, ya esté el café de la muñeca. Seguir aquí la llave del S ahí para Ya, sí. Ya, ya. Ya, ya.